Pum, 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 el de la voz suave, tu sabes, repite conmigo, dice así Es una preciosura de mujer cuando camina, ay, 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 hasta parece una protagonista de telenovela Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espinita Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espinita Ella misma es la que tiene en la cintura un buriburi, que se mueve más que un puri-puri Ella es la inmortal, y en la disco no tiene rival, así que aquí no hay más nada que hablar Con ese bailoteo no me importa si ella es fea o bonita, yo quiero hacerle la primera cinta Se la echo a cualquierita, no me importa si es ahora o ahorita, esa es mi chica Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espinita Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espinita Quiero ver a todo con la mano arriba, oye pa' ver como la muchachita se motiva Se activa y te derriba, toda la cintura de abajo hacia arriba Así que háblame vaguito y no me cambia el tema, esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión, esa mamacita es un ciclón Así que háblame vaguito y no me cambia el tema, esa chiquitica es el dilema En la unión ella hizo su primera comunión, esa mamacita es un ciclón Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña espinita Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pieza ella baja hasta el suelo Como ella camina